hay noticias hay cositas nuevas algo que me parece que necesita mejorar durante mucho tiempo es una de las cosas que más se ven hemos estado descontento con el aspecto del césped durante mucho tiempo y se volvió más desagradable con la llegada de los modelos 3D de la build 41 claro porque a ver, el juego antes era todo full 2D o sea, los personajes ¿se acuerdan cómo se veían los personajes, boludo? yo no lo jugué en ese tiempo el juego mira eso es rarísimo, claro para un juego así, que se ve así el pasto y todas esas cosas no está mal mira, boludo parece otro juego, eh mirándolo así, te das cuenta obviamente que son boy por toda la interfaz y por estas cosas pero el personaje es una locura, eh yo cuando vi al juego lo vi así no vi la build 41 entonces ahí fue cuando recién conocí al zombo y como que me da igual no me llama la atención a ver, sigue siendo un juegazo, ¿no? pero resalta mucho la diferencia entre lo que es la 41 y lo que era antes el juego y y claro, ahora con los modelos 3D, boludo está muy bueno que vayan mejorando el aspecto de todo el escenario miren lo que es esto el pasto este, amigo o sea, es es increíble ayer lo miraba me enamoré, boludo porque es un cambio tremendo respecto a lo que es ahora como un poquito más real 41 fue multiplayer no, una parte de la B41 salió y hubo unos cuantos meses que no tenía multijugador dentro de la misma B41 salió la B41 pero un parche grande donde agregaban el multijugador y agregaban un montón de cositas más ahí están los animalitos está muy bien, boludo pega mucho más no vamos a tener que estar usando los mods estos de del pastito y eso esto esto es una locura, ¿eh? lo que siempre putié de zombo y boludo que tengas que dormir en una tienda de campaña y el personaje se queda afuera cagándose de frío y mojándose, amigo no tiene sentido y ahora por lo menos podés entrar adentro de la tienda de campaña aunque creo que no lo muestra acá no, estoy lleno de zombies espero no peor en rendimiento no creo, ¿eh? no creo porque dijeron que iba el ahí está el cambio dijeron que la el tema de la optimización iba a ser importante en esta actualización así que viste que es normal pensar que van a agregar cosas y decís ok, le están sumando cosas al juego ya no anda bien y seguramente va a andar peor con tanta cosa nueva pero los peyes como que acentuaron varias veces de que iban a realmente mejorar la optimización me gustó esto también, boludo de rocas en el mapa ojalá tenga más cosas la naturaleza así y que no sea solamente en el mapa nuevo nada más porque viste que van a ampliar el mapa y quizás le van a agregar estas cositas nuevas pero el mapa vanilla ya el que tenemos va a seguir medio pelado ojalá que eso lo cambien y estaría bueno a ver, es una pelotudez que quizás ni siquiera se nota pero estaría bueno que esos detalles que tenga el mapa así sean procedurales o sea es algo que no cambia en absolutamente nada porque son solamente decoración en el mapa pero ponele que esas esas cositas en cada partida cada vez que se genere el mapa se genere de diferente de diferente forma al menos solo la naturaleza o cosas así las rocas van a estar buenas para los choques ojalá que no tenga colisiones las rocas porque hay algo más para chocarme, boludo vamos a tener que empezar a subir mecánica antes que carpintería sonido subterráneo ahora que 42 se está adentrando bajo tierra y de hecho mucho más alto en el cielo necesitamos algunos paisajes sonoros mejorados ah mira que supuestamente le mejoraron el sonido y cuando entras vas bajando a lo subterráneo o subiendo hay como un pequeño cambio gradual factory está scripteado esto si la puerta está trancada pero por qué esta ventana ya está limpia de vidrios bueno no pasa nada me gusta como agarra la linterna apuntando muy de recién eso no apunta con el arma así nomás y la linterna allá abajo escucho un sonido espérate me cayó la boca boludo ya hay un hater va a saltar un susto ahora me va a cagar todo están buenos los soniditos la ambientación ahí abajo se asustó el boludo mira como se dio vuelta lo cagaste todo man dejalo que está oye me hace río está muy bueno boludo ahí es como que se cayó algo ¿no? son ratas se ve lo que es estaría bueno encontrar ratas acá ¿eh? ¿cómo estarían esas partes de basura así? en estos los únicos ítems que están ahora ahí son la crowbar se ve diferente esto es nuevo esto es nuevo 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 un embudo una cinta para medir no estaremos esperando el nuevo minecraft boludo vamos a hacer nos dedicamos a project sonboy técnico eso es lo bueno que tengas que tengas tantas tantas cosas para hacer está copado porque vos elegís lo que hacer el juego no se va a basar en granjas y construcciones y poco el constructor sino si querés podés volver y que el juego sea eso o podés jugarlos como siempre mira las puertas amigos es que encontrás varias cosas que son nuevas en un mismo video mira las puertas como se abren es muy bueno la animación de una puerta que se abre como una puerta duchas que miedo siento que le cago un poquito el contorno acá pero bueno no pasa nada uy 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 por qué por qué apunta para arriba boludo ah está tratando no me digas pero este es un video hecho por es el chat jugando man imaginate tener una base subterránea con la configuración actual se te llena la entrada y cagaste es verdad la iluminación de la linterna está diferente es que la iluminación va a cambiar y viste que no se ve cuando está así completamente oscuro o sea sin la linterna no se ve negro full negro se ve más como un azulado eso creo que igualmente lo puedes regular en el tema de la o sea la oscuridad en sí si disparas en una zona subterránea ¿sabes que estaría bueno? a ver quizás ser un poco fumada pero estaría bueno que disparar espérate este es el nivel del piso ¿no? este es el nivel del piso acá hay arbolitos y acá está la casa ¿verdad? imagínate que acá estos son los niveles de subterráneo nivel 1 nivel 2 nivel 3 estaría bueno que si pegás si pegás un tiro acá le voy a decir a poca distancia si pegás un tiro acá el sonido llegue hasta aquí ponele pero si pegás un tiro acá no ponele acá si pegás un tiro acá el sonido llega hasta aquí pero si tirás un tiro un nivel más abajo el sonido llega hasta acá y cuanto más abajo estés menos ruido haces en la superficie fijar en las piernas porque esto es un bicho ¿verdad? el sonido anteriormente nuestra búsqueda de caminos no se había ocupado de esto y los jugadores sentían una sensación de seguridad detrás de nuestras resistentes vallas de alambre por eso uso el mod que uso por eso mismo y lo he explicado un montón de veces para que no te des esa sensación de seguridad en ciertos lugares del mapa la valla solo aguantará durante un tiempo contra tantos zombies y eventualmente podrás ceder o sea lo típico ¿no? un par de zombies no hacen mucho daño se juntan una gran cantidad y pum te tiran toda la verga tiene el sonido de la bueno dice es un work in progress pero tiene sonido de golpe a madera como si estuvieran golpeando una puerta está bueno esto que se note el daño a ver está bueno está bueno me gusta me gusta esa pero la concha de tu hermana me gusta la onda de que se vaya deteriorando y se note cuando lo rompe pienso que no se va a ver mucho de eso ¿sabes cuándo? en las configuraciones vanila ¿cuándo en una configuración vanila se te junta tanta cantidad de zombies en una valla en un punto en concreto? capaz que es algo configurable ¿no? tipo de ¿qué tantos zombies querés que estén en la valla para que la comiencen a romper? no sé quizás el helicóptero pero así tantos en un lugar solo algo tan simple lo están tomando tanto no imaginar cuánto va a tomar una actualización para el agua poder craftear botes y plataformas flotantes sí es verdad ¿eh? porque viste que por más que se esté demorando una banda la actualización y todo lo que quiera y estén laburando en un montón de cosas son siempre cosas normales y que el juego ya debería tenerlas o que un juego normal de supervivencia lo tendría ¿no? a ver se entiende que es un juego indie que está hace años que es un grupo chico que esto y aquello ¿no? pero yo qué sé aunque bueno te digo yo lo aprecio un montón ¿eh? o sea me encantan todas las cosas nuevas que van a agregar porque ya estamos como dando vueltas y recocinando lo que ya tiene el juego entonces cosas nuevas se aprecian un montón pero si vas a otro juego de supervivencia por ahí es algo que es completamente normal ¿no? el viento la niebla y la lluvia así como las condiciones generales de iluminación ahora influyen en las posibilidades de golpe y de golpe crítico el viento la niebla y la lluvia algunos de estos pueden compensarse con rasgos o niveles de habilidad los disparos a distancia contra objetivos ocultos por una densa niebla o por la oscuridad pueden resultar desafiantes o imposibles se ha aumentado el alcance máximo del disparo y no se ve afectado por el nivel de habilidad el radio sonido aumenta en general pero con una opción de zona de pruebas para modificarlo hacia arriba o hacia abajo el alcance del sonido se reduce al disparar en interiores lo que estábamos hablando antes me gusta me gusta que antes ahora es completamente igual y estaría bueno que dentro de eso mismo entre por ejemplo no sé pero daría igual porque el generador lo haces en zonas exteriores entonces te cortarás el pelo todas las veces que entra Juan acá me pregunta cuándo me voy a cortar el pelo ¿sabes qué? Juan no me voy a cortar nada el pelo estaba pensando en cortármelo pero ahora como me rompés tanto las pelotas para que lo corten no me lo voy a cortarme me gusta la luz del auto justo se mezcla con la luz de la calle pero está diferente ¿no? el tonito de iluminación está diferente la iluminación está muy buena el tema de la iluminación se ve muy copado la verdad lo que sí te digo esto aquí esto aquí estaría bueno que tuviera un cambio también porque es literalmente un círculo la luz esta estaría bueno que tuviera más forma que no sé que tuviera la sombra de esto aquí porque la luz está delante de esta columna ¿no? estaría bueno que tuviera como una sombrita o lo que sea mmm ah mira cuando está en oscuro está en rojo la mira y cuando prende la luz se queda en amarillo obviamente porque aumentan las probabilidades de acertar me dio una banda no es una banda boludo estoy pidiendo una sombra nada más este mes también nos hemos centrado en mejorar nuestro sistema de armaduras para la B42 o el de última hora metal si bien se evita el medievalismo abierto claramente la actualización sea de artesanía y las habilidades de herrería en la B42 requieren una armadura de metal placas cuero correa hebillas y todo no es tan mal si era algo cuando la otra vez mostraron también eso de y comentaron algo de las armaduras tenía miedo de que fueran como muy muy artificiales porque sigue siendo un apocalipsis zombie pero está bueno tipo pedazos de cubiertas o sea de ruedas y esto esto acá no está mal tampoco voy a seguir esperando con ganas la actualización yo llego a un punto de indiferencia con todo lo que lo que tarda yo lo espero con ganas si boludo pero principalmente porque no queda mucho tiempo o sea porque sé que sale estamos a la vuelta del permadead y después del permadead se viene 100% la actualización no bueno no bueno está buena la animación de caer pero y la de los zombies los zombies siguen cayendo parado estaría bueno que fuera aleatoria funcionan los ascensores en vanilla no no creo que le den le den utilidad a los ascensores todavía se acaba de lastimar por empujar al zombie oh shit herida profunda amigo oh esto está bueno eh oh me gusta ese casquito y el pie amigo me agrada mucho eso me gusta me gusta a ver sos medio pelotudo por pisar a un bicho de eso me agrada un poquito más dificultad al pelear con los zombies obviamente no todos van a ser así ya se me ocurrió un reto bro imaginate un lugar lleno de esos zombies que todos sean eso y silmele no entran la página si lo traducimos a ver ok se ha volado la vida es un arrastre algo que claramente fue fundamental para la build 41 fue el nuevo sistema de animaciones y hasta ahora para la build 42 no hemos mencionado ninguna mejora al respecto en este momento en la build 42 todas las animaciones funcionan perfectamente bien en sus estados solo esto ocurre cuando un personaje jugador o un zombie hace lo suyo individualmente y no interactúa con los demás a su alrededor sin embargo donde pueden surgir problemas es cuando ese humano sed interactúa con otro humano sed los mordiscos derribos empujones ocurren en el aire me muero no tiene nada que ver con uy 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 movete me mordió me mordió no amigos alrededor de su objetivo en lugar del modelo del personaje en sí esto generalmente funciona bastante bien pero también bastante bien tu puta madre pero también puede generar sentimientos de falta de interacción gráfica muy bonito el blog pero ya no quiero ver nada más que saquen ya la maldita update bueno estamos todos iguales vamos a remediar esto una extensión del sistema de animación del 41 grappletech nos permite unir dos personajes en un estado más personal y combinado che esto es lo que decía el otro día boludo que nos han mostrado muchas cosas pero hay muchas cosas que todavía no o sea ya con todo lo que han mostrado es como what buenísimo van a agregar un montón de cosas pero hay todas las cosas que todavía no han mostrado seguramente la B42 es más grande de lo que pensamos que va a ser carajos por los pies esta mano esta mano tendría que irse un poquito para la red pero no pasa no pasa tranqui la sangre un segundo la sangre queda en el piso mira cuando la arrastra la sangre ahí 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 se pega la mano no pasa nada la red eh boludo buenísimo eso eh no me lo esperaba esto es bastante rudimentario actualmente claramente se vería mejor con un poco de físicas en las piernas de los zombies mientras las arrastran y aún no tenemos sound effect me dejó un poquito como what muy bueno ya puedo ver un ejemplo de esto que también sirve como ejemplo de que podemos vincular el estado grapple con otras actividades útiles del juego como arrojar el cadáver por las ventanas es que es increíble la cantidad de cosas en la versión nueva que va a haber que ya existen models es una locura que a ver espectacular es mejor que estén vanila a tener que usar mod porque los desarrolladores siempre pueden hacer un laburazo los modders hacen tremendo laburazo para lo que es el juego para las herramientas que tienen pero digo los devs siempre tienen como más potencial tienen más cosas recritical no pero for criticas pero lo que dije lo dijeron ahí también que era como medio rudimentario out of the window no boludo está muy bien está muy bien y qué pasa cuando le tiras de un segundo piso tendrá una animación de caída o irá en esta en esta posición hasta el piso no creo yo pienso que le darán una cosita extra esto significa que algún día podremos considerar cosas como zombies que agarran a los jugadores y los arrastran a través de las ventanas set de arrastrados que son arrastrados a fosos y tumbas no has pensado en hablar con un desarrollador y crear un modo a partir de una idea tuya no sé a ver yo siempre digo lo mismo tipo los mods que yo a mí me gustaría que existieran sería de de objetivos para la partida y cosas así la 42 sale sale este año está confirmada para este año armas ABC en la actual 41 hay 161 armas u objetos que se pueden usar como armas y a partir de ahora en nuestra build 42 hay 345 y aún quedan algunos más para incorporar la gran mayoría de estas armas adicionales son creadas por los jugadores pero este número también cubre herramientas que pueden usarse de manera ofensiva y armas que se han roto pero que aún pueden causar daño mira vos a la mierda comentó bastante la cantidad ya 161 no parece que verán tantas mangos de bate de béisbol mástiles de guitarra y hojas rotas algunas notas sobre hacia dónde nos dirigimos actualmente con la jugabilidad y el equilibrio las armas de herrería generalmente serán las más duraderas y de mayor calidad pero también requerirán la mayor infraestructura y habilidad para producirla claro está bueno porque va a requerir seguramente más parmeíto más skills en el personaje no sé las armas fabricadas en un taller de soldadura serán más toscas y de menor calidad pero seguirán siendo duraderas las armas hechas de diferentes tipos de palos trozos de metal o huesos rotos generalmente tendrán una vida útil mucho más corta en la mayoría de los casos tendrás que hacer un compromiso entre la durabilidad y la capacidad de infligir más daño a corto plazo se han repensado las lanzas y se han eliminado muchas de las lanzas a las que quizás estés acostumbrado en la B41 uy un montón de gente va a quitear el juego van a denunciar van a demandar seguramente van a hacer movilizaciones boludo y no te dudo que hasta gente se tira de algún puente imagínate si hacen la cacona canon no por favor o sea que puedas desactivar a la mierda eso literal tener elementos más interesantes divertidos coleccionables es una manera más fácil de darle más personalidad al juego mantener el botín más variado y darte una mejor sensación del difunto un ejemplo de esto es que estamos actualizando y agregando más revistas recetas me gusta me gusta esto es más cositas para buscar imagínate con menos loot amigos no me quemes no me quemes con menos loot va a ser más difícil encontrar más recetas y cosas la banana la puedo comer tranche eso es desamortable es que son comidas chicos digo no y es peor todavía esta semana mezclamos los efectos de beber bebidas alcohólicas y venenos para que los personajes puedan emborracharse enfermarse o morir la borrachera ahora también viene con efectos visuales y retrasos en los controles del personaje dependiendo de la cantidad de jugo de risa que hayas bebido ah mira hay que emborracharse ahora son todos detallitos inútiles pero que hacen son detalles que hacen un buen juego también ¿sabes lo que me parece a mí ya mal desde primeras en este juego boludo? es que la borrachera dura muy poco tiempo demasiado poco aunque te emborraches un montón se te va muy rápido no le da resaca es verdad estaría bueno que sienta no sé náuseas tenga algún efecto secundario por haber tomado mucho alcohol porque el alcohol ahora tiene muchos beneficios y no no tiene nada de negativo lo que le falta al juego es vomitar es verdad tenemos dos problemas de larga data con los que lidiar aquí acumulación desordenada de elementos en las bases de jugadores y listas extremadamente largas de recetas para el primer problema hay una solución simple ahora permitimos a los jugadores empacar elementos en cajas que son más eficientes para almacenar el segundo requiere algo un poco más complicado el sistema de recetas que permite elementos de resultados dinámicos para que una sola receta pueda manejar el empaque o desempaquetado de varios tipos de artículos diferentes por ejemplo abrir la comida enlatada necesitábamos una receta para cada tipo de comida enlatada con los cambios que estamos realizando podemos tener una única receta de alimentos enlatados abiertos para todo ah miramos lástima que no han hecho nada con este menú este menú es un asco estaría bueno que cada cosita tenga como hay un mod hay un mod le da como diferentes íconos acá así como está este del letear tendría que haber uno por cada uno y con quizás un colorcito medio diferente como para diferenciarlo empaquetar las no sé dónde sacará el embalaje el paquete en sí pero bueno no tampoco nos vamos a poner tan hater ah está cool está cool está bueno una forma un poco mejor de organizar cosas pequeñas la búsqueda del equipo de mapas para pulir Louisville y más allá continúa con énfasis en los tejados y los pisos más altos unos detallitos ahí en el techo estamos intentando agregar más variedad a los elementos existentes en el mundo además de agregar otros nuevos un ejemplo es el que podrías encontrar diferentes tipos de generadores todos con características diferentes se ha configurado para que sea lo más fácil posible para que los modders agreguen también nuevas variedades de generadores generador viejo premium valutech esto está bueno poner que alguno no sé que este haga más ruido al ser más viejo haga más ruido o cosas así bastante interesante me voló un poco la cabeza el tema de esto me gustó de que haya como más recetas separadas el tema de que la cantidad de armas sale de 160 y algo a 300 y pico pero esto acá la verdad que me voló un poco la cabeza para ser zombie es la cosa más básica del mundo en un juego pero va a ser zombie está muy muy bien que no va a ser solamente el arrastrar ¿no? o sea ¿se acuerdan lo que habíamos dicho justo el otro día cuando estábamos leyendo al lado de una ventana? que estaría bueno que un zombie agarrara rompiera la ventana y te agarrara o tuviera la chance de lastimarte bueno lo mencionaron acá el tema de que los zombies interactúen por ejemplo a través de la ventana de esas cosas ¿cómo abrió la puerta de espalda? vos sabés que esto están grabando para mostrar ¿no? o sea esto lo están haciendo desde los mismos desarrolladores es obvio que hay alguien acá atrás que abre la puerta sin que lo vean para que pase el pibe o sea está todo armado esto esto en realidad no son zombies es gente maquillada